En esta esquina, Fitbits 07 Gaming Y en la esquina técnica, el Enforcer 6 Rodríguez Y en la esquina el Garente, Ismael Lacumbre Flores Y el luchador frustrado, Val Torres Y esto es, al ras de la lona ¿Qué es la que hay? Corillo, les saluda a su amigo el Balto El Bal, fanático que más sabe de lucha libre Corillo, volvimos una vez más, quitamos los cuatro jinetes, Corillinguin Así que, vamos allá, que me acompaña, Fitbits 07 Gaming En cada de los juegos difíciles, Ismaelito, el de la banda del carete Que se jode a San Lattito, el muñeco Jimmy Y el Chani, el 6 Joderito Saludan a San Lattito, Corillo Saluda, San, saluda Corillo, que es la que hay, les saluda al 6 Tú sabes, el campeón aquí desde casa de Mandy Jafa No, va a estar desde la casa de aquel tipo Que se pone una careta para luchar No, padre, el campeón El campeón Dije, Corillo, gracias por el apoyo Estamos creciendo Isma, Fitbit, Val, Yere El 10, el presidente Y se acercan cositas nuevas Y vi un videíto ahí de DSK Que estaba en problema con dos o tres Así que, Corillo Protéjamelo Le vamos a meter las manos a Galli Y a todo el que se meta Pero no, Corillo Usted sabe que el hat de la lona es lucha libre Puritan y eso no lo vamos a cambiar Aunque vacilemos un hatito con aquella gente Eso no La fórmula de nosotros es lucha libre Esto de controversia, influencia Eso se lo dejamos a otra gente Así que, ¿quién falta? ¿Quién falta? Saluda a la Isma Saluda a la Isma ¡Sí, sí! Ah, Corillo Saludos Gracias por el apoyo Como siempre digo Palmetazo a la campanita Super kick Al botón de suscribirse Deja tu comentario Y ya tú sabes Vamos para encima Era el man del Garete La man del Garete Gracias por estar con nosotros Una vez más Otro campeonato Por defender Esta vez Royal Rumble Royal Rumble Y si es que tienes el DIW Era Me iba a decir Me iba a decir que En este del Rumble ¿Cómo ustedes pensaban hacerlo? El punto Uno a uno Uno a uno Uno a uno Uno Un punto es el que la pegue El que la pegue Y si tiene Y si sabe Y si Logra poner los últimos dos ¿No te dan los tres? No Tienes tres puntos ahí Tienes tres puntos obligados Obligados Un punto 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 Todo el mundo Todo el mundo Tiene la oportunidad ¿Entiendes? Un punto Sí, pero Un puntito Un puntito Está bien Pero entonces Mira, entonces Si todo el mundo Dice el mismo ¿Cómo nos vamos a ¿Cómo nos vamos a Dejando? Dejando el que nosotros Pensamos que gane Con el último Con los últimos dos Pero es que yo no creo Que nadie Escoja No escojamos al mismo No creo No vamos a coger el mismo Nadie va a coger el mismo Además Esa predicción del combo Vamos a dejarla para el final Al final Esa es la última Las dos Vamos al final Y como yo soy el campeón Suma Suma Campeón sea mal ¿Cómo yo soy el campeón? Yo digo Primero Mi predicción Primero Ya, ya Lo que es Eso es valor Sí, activa la libreta El poder Bueno, mi gente La libreta El poder Esta es mi hogar Ahora mismo No, no tiene ni la libreta La libreta El poder Encima Lo más leal Y lo más Mira Lo más cercano Lo más cercano La legión La legión La gran de la lora No la tengo En mi poder Ahora mismo Pero ¿saben qué? Después de mi videito Yo voy a apuntar Con la libreta El poder Porque la libreta El poder No, la voy a apuntar Apúntale un papelito Apúntale un papelito Y lo pasas Lo voy a apuntar En el papelito Del poder Por ahora Así que Las predicciones El papelito del poder Y la libreta del poder Tienen El mismo equivalente Esa es la misma maldición Esa es la misma 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 Ahora Su campeón Va a buscar el papel Del poder No, dale, dale Apunta ahorita Apunta ahorita Si ese papel del poder No sirve Igual que la libreta del poder Es una mierda Para eso tenemos Tenemos la evidencia Más grande De todo el video El video Aquí está el campeón Vamos allá Corillo Vamos allá Corillo Con esta lucha Cuántas luchas Cuántas luchas Tienes Bueno Hasta ahora mismo Tiene la de Royal Rumble Masculino Femenino La de Roman Contra Serrónis Brolendal Contra Bobby Lashley Tiene la de Becky Lynch Contra Dudro Y Supuestamente No lo han puesto Todavía Pero supuestamente Tienen la lucha De Chisuke Nakamura Defendiendo el título Contra Sammy Zane Ya lo que tienen A Chisuke Nakamura Bien pichado Loco Es el tipo De Nakamura Nakamura no defiende El título Hace como cuánto Como nueve meses Desde que lo ganó Desde que lo ganó Yo no me acuerdo Ni cuándo fue que lo ganó Ese campeonato Ese campeonato En Estados Unidos Y no he visto Y no he visto Que tengan una lucha De Damian Priest Contra Tampoco No ya no Anunciaron que Le iba a participar En el Humboldt Le iba a participar En el Humboldt La de Chisuke Nakamura Supuestamente Va y que para El kickoff Eso fue lo que dijeron No va para el kickoff ¿Sabes qué? Si va para el kickoff ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? No vale nada No vale nada No está en el joya El Humboldt Es algo que no está Todavía concreto Ok ok Pues vamos Vamos a dar la predicción Tentativo Si la incluyen En la cartelera oficial Vale Vale Y si no No vale No vale un carajo Dale Vamos a empezar con esa Yo soy campeón Yo soy el primero Nakamura Con el Kinshasa No voy a ver tres Sencillo No voy a perder tiempo ahí ¿Contra quién va a pelear? Contra Sammy Sammy gana Porque mira ¿Cómo gana? ¿Cómo gana? Eso es lo que está Jodiendo a ti Tiene un jack Que 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 tiene un jack Como estábamos hablando Ya Cheez Que tiene un título Hace mucho tiempo Supone que cambie Está luciendo mal Con el zangaro Ese de la guitarra Con Wade Bugs ¿Qué se llama? Bugs Wade Bugs Está bueno Corillo Vamos a la siguiente Rapidito Porque está rapidito La campeona De rock femenina Becky Lynch Defendiendo el título Contra la basurita Esta Dudro ¿Quién va primero? El campeón no va primero ¿Quién va primero? Yo 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 Becky Lynch ¿Qué tiene? ¿Cómo? Haciendo tapia La Dudro Haciendo La Dudro ¿Pero qué? ¿En serio? Haciendo tapia ¿Qué? Con lo del brazo Con lo del brazo En misión En misión Ah Se cayó ¿Ve? Eso es para que tú Ves tú dijiste eso Y mira Y se calla Le tomaron la luz A ese muchacho Le tomaron la luz Ahí llegó Ahí llegó El baile Papi Nos están saboteando El programa Se me apagó El celular Hermano Nos están saboteando Porque como estamos Mira Nos estamos quedando Con el canto Nos quieren sabotear Pero no van a poder No van a poder No van a poder Ese campeón Está con Oye El Pipi dijo El Pipi dijo Que Becky Lynch Que Becky Lynch Hace tapeada A Dudro Con el Disarmel No tapear Gana por el tapeo La va a hacer Esquendil Ok La va a hacer Esquendil Tapeo 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 Voy yo Voy yo Dímelo Dímelo Dale Jatoná Becky Lynch ¿Quién? ¿Quién? Becky Lynch Jatoná Dímelo Val Me la jugó Esa misma Jatoná Becky Lynch Becky Lynch Jatoná Pues tú sabes qué Yo no voy con ninguna Jatoná Porque Becky Lynch Está demasiado fuerte Becky Lynch le va a hacer El Manhander Slam A la gorda esta Y la va a planchar Una de la vitre Bájate el título Yo soy campeón Mieta Sencillo Sencillo Necesita Necesita hacer Jatoná Para ganarle A Dudro Bien poderosa Que va a ganar Bien fuerte Con el Manhander Slam Para mí Que no necesita Hacer Jatoná No han rankeado Debidamente A Dudro Tampoco la van a hundir 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 El piso Papi Ya Esta es la última Que tiene Dudro Y ya se acabó No creo No creo Ya tú verás Definitivamente Definitivamente En julio La veo en AEW En julio No creo Te lo digo A ti ahora Papi La veo peleando Con Kobe La máscara Pero mi gente Vamos a ir ahora Una de las luchas Por el campeonato De la WWE El campeón Del pueblo El hombre Que está salvando La marca de Raw No la estaba salvando Biggie Que estaba en el piso No Brock Lesnar Defendiendo sus títulos Entre Bobby Lashley Yo tengo esta sencilla Brock Lesnar Va a ganar Con el F5 Una gol Y tres Acabó Voy A mí me lo hizo Bobby Lashley Gana por culpa Del cabrón De Hohmannheim Que entra Jatoná 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 No va a ser Jatoná Porque va a ser Uno, dos y tres Ah Le va a ganar Con su llave Le gana Con el espía Con el espía No puede jatoná Porque entra alguien Tomarren se va a meter A hacer algo Que va a hacer Que este cabrón Le gane Jatoná Uno, dos y tres Le va a ganar Uno, dos y tres Por eso Pero con la jatoná Sí con la jatoná Porque se va a meter Román Y se va a meter Ok Jatoná No, mira Yo estoy Casi como tú Ima Pero en la otra lucha No en esa Yo en esa Tengo a Brock Lennar Con F5 F5 Ok Díganlo Es que yo tengo A Brock Lennar Entrando al Rumble Pues yo tengo Eso mismo Pero a Hohmann Ok Díganlo Fifi Está bueno esto Está bueno esto Mi gente Yo no voto Yo nunca voto En contra de Seth Pero esta vez Fifi Fifi Para mí Que va a ganar Lashley Para mí ¿Cómo ganar? ¿Cómo ganar? ¿Cómo ganar? ¿Cómo ganar? ¿Cómo ganar? La lógica dice Que se supone Que gane Brock Pero 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 No pueden Entezcar a Lashley Y estoy votando Con mi corazón En esta también Bueno Porque es que Sinceramente Loco Si Si El número uno No le dieron Tanta importancia A esta lucha So esto va a ser Como que una DJ Brock Y no Como que no le van a Dile importancia Porque en verdad No le dieron importancia A la lucha Mira Esto es como que Algarete Pero va a ganar Con Jatona Y va a ganar Va a ser Lashley gana Con Jatona Si Lashley gana Lashley gana con Jatona Lashley gana Con Jatona Ok Corillo Pero ustedes No se están dando cuenta Que Bobby Lashley Está tirando Paco ahora ¿Para qué? Para técnico Para técnico Ah Para técnico Por eso No tiene lógica Pero está bien No entiendo No entiendo Porque ustedes votaron así Bobby Lashley Técnico Ahora loco Bobby Lashley Ya votaron así No Cabrón Cabrón No quiere hacer trampa Sí Sí Pero cómo va a ser técnico Si está peleando con Brock Que sí es técnico Brock sí cambió a técnico Cabrón No está equivocado Pero no es técnico No es técnico Es técnico como Austin Loco Es técnico como Austin No 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 Te equivocas Te equivocas Estoy con el mal Cien por ciento Te equivocas El técnico como Austin Loco Loco muchacho Morillo Morillo El pepe Se van a ganar Las nalgas Toda la vida Ha sido judo No No Era La rilla con Roman Reyn El eje rudo No Los dos son judos Los dos son judos La rilla Coman Reyn Coge Coman Reyn Como el judo Luchando Pero Boron Reyn Nunca Seó ni técnico El que hace el comeback El que hace el comeback El que lucha El que lucha Como un técnico Es Boron Reyn Señores En lucha libre Por eso digo Él es rudo Al estilo De Austin Cole Boron Reyn Siempre Siempre Tiene intervenciones De Paul Heyman Siempre Boron Reyn Nunca Ha cogido como Face Nunca Seguro que sí Loco Seguro que sí Cuando se separó De Paul Heyman Por primera vez Hablando de ahora Ah de ahora Mira Mira si Boron Reyn Antes cogió como Face Mira Fifi Mira si Boron Reyn Es técnico Que casi sale Como un lechoncito Como un granjero Claro Al que ve papi Gil Billy Jean Gil Billy Jean Exacto Exacto Viste en el grano El germe papi Los germes Nunca son buenos Los germes Nunca son buenos Él es un germe Él está corriendo Como técnico En la geña Él es el judo Muchachos Y por mucho Los dos son judos Los dos Para mí Bobby Lashley Para mí Tú no puedes Considerarlo Face Porque no le dieron El ángulo perfecto Para cambiarlo a Face Ellos trataron Ellos trataron De cambiarlo a Face Pero no No sirvió Yo lo que te estoy diciendo Es que ahora La WWE Lo quiere poner Como Face No van a poder No van a poder Es que lo están haciendo Sí, sí ¿Sabes por qué A Bobby Lashley Se le va a hacer Bien difícil Ser Face? Porque él no tiene carisma Pero tiene Él sirve como rudo Mientras tenga MVP Está bien MVP es otro judo Cabrón Otro Paul Heyman De la vida Está bien Pero ¿Qué ha hecho? ¿Qué es si MVP es un cojo que no hace nada? Ahora la otra Correa Para la otra Dale, dale Si Herbina hubiese manejado bien Hubiese sido una buena facción Una súper brutal facción Pero no No se pudo Con estos dos otros No se podía Business WWE Business No se puede No se puede Bueno, Corillo El campeonato universal Es por medio Entre el jefe de la tribu Lo más grande Que tiene la WWE La industria de lucha libre Roman Reigns Contra Seth Rollins El Six Obviamente va primero Porque es campeón Espear Roman Reigns Una, dos y tres Sencillo Ahí no me tengo que joder mucho Dímalo Fifi Fifi ¿Cómo es que gana? ¿Cómo gana? Igual Dímalo Uno, dos y tres Espímalo Uno, dos y tres Dímelo Dímelo Igual 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 Lo hago llorando Lo hago llorando Porque Serno Lig es el mío Pero O sea O sea Six Déjame entender Tu lógica Porque no la entiendo No la entiendo Y ya mismo la vas a entender Cuando yo la entiendo El Real Rumble masculino La vas a entender Hablaste De la De la De la Y del técnico Y qué sé yo Pero tú estás peor Porque ¿A qué carajo Tú tienes a los dos tipos Que es que teniendo Los títulos? La vas a entender Mi lógica Cuando dé mi presión El Real Rumble masculino Porque voy a ir primero Y vas a entender Mi lógica Ganador Seth Rollins Con Curso Ok Seth Rollins con Curso Ahí te guayaste Te guayaste las nalgas Te guayaste las nalgas Te lo digo desde ahora Vamos a ver Vamos a ver Guayaste las nalgas Porque el campeón Te guayaste las nalgas Ustedes son los que están poniendo A Brock Lennar Que se acaba de coronar Como campeón Perdiendo Piensen en eso Más nada Ya Jomangé Compeó el récord De los 500 y pico días Ya no importa Que no sea campeón No le van a quitar El título No le van a quitar El título a Roman Y te lo llevamos diciendo Tiempo Y tú en cualquier evento Me estás diciendo Que se va a quitar Y no se lo van a quitar A Roman Hace tiempo Lo quieren cambiar Para Monday No Se lo dio Se lo dio Se lo dio Se lo dio Y toda esa gente Se puso ahí Para que no llegara A Day One Y por algo pasó Y te olvides Bueno Mi gente Las dos últimas luchas Las más importantes Del evento El ronbo El masculino Y el femenino Vámonos con el femenino Las treinta mujeres Yo No voy a ir primero Así que Vamos a ver Dios ¿Qué pasó? ¿Tú no eres el chan? ¿Tú no eres el chan? Yo voy a ir primero La del masculino Yo voy primero ahora Yo voy primero Ganadora Lita Lita Muy bien Dímelo Irma Ese Sí Lita fue la que dijeron La otra vez Que estaban haciendo El cara a cara ¿No? Lita Lita tiene que ganar Se hicieron ese cara a cara Y perdieron tiempo ahí Y de bono Te voy a dar el bono Elimina por último A Charlo Flair Para que creas en Dios Ahí están los tres puntos Esos son tres puntos Si logras Ahí son tres puntos Me la quitaste Me la quitaste Me la quitaste Fíjate Eso es lo que yo iba a decir Dímelo Fifi Ahí va Vota con el corazón Para que pierda Sí, sí Va a perder Dale Vota con el corazón Y bueno A mí Y esta es mi lógica Esta es mi lógica Hoy es mi lógica Lita no necesita Ganar el Humboldt La lógica dice Que ella va a ganar Pero ella no necesita Ganar el Humboldt Para enfrentarse A Charlo Flair En Resermania ¿Verdad? Porque Lita Versus Charlo Flair Independientemente De cómo Lita Ligue ahí Vende ¿Verdad? Eso ¿Quién necesita Una jetadora? Becky Lynch No Bueno Becky Lynch necesita No tiene a nadie ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Quién? Ronda Tania Tania ¿Quién necesita? No Ronda Sale Gana el Humboldt Y jeta A la maldita De Becky Lynch Por el título Por el título En Resermania Si pasa Diciendo Que Becky Va a ganar Con su misión Si pasa eso Te guía Papi Te guía Te guía Te guía Te guía No tengo mi gente A mi que ver No mi gente No tengo a mi que ver No tengo a mi que ver Va a ser la liga Con Charlo Fleal Charlo Fleal Entrando campeona Y ganando El Real Rumble Puede decir la liga Tú me diste Y te va a romper la cara Diablo Está bien difícil Pero ¿saben qué? Me cago en la jodienda Esta puede ser la lucha Que me cueste el campeonato Me cago en la mierda Y no quiero Pero ¿saben qué? Me voy con Charlo Fleal Ganando el Rumble Wow Yo te voy a decir una cosa Si tú que tienes el título Me quito el sombrero Antetito Cabrón Si tú que tienes el título Con esa mierda No, no cabrón Al garete cabrón Si Charlo gana el Humboldt Yo personalmente En el próximo Las predicciones No salgo No salgo cabrón No salgo de verdad Charlo es Me la tienes que dar primero Me la tienes que dar primero Y no salgo Charlo es la novia mía Yo nunca voto en contra de ella Pero esa sería buena también Pero no creo Va a pasar Como tú le vas a dar gloria De esa forma Que todas las mujeres De WLU Se pueden retirar Y ella quedarse sola Exacto Ella va a quedar La última Y la va a sacar Y yo pienso Que va a quedar La última Eso es lo que se supone Que debe pasar No sé Bueno mi gente Llegó el evento Estelar Que pueden pasar aquí Miles de cosas Miles de sorpresas Que sé Que van a pasar Sorpresas Que la gente Se va a quedar Boquiabierta En ese joya Brock Lesnar Salió Y retó A Roman Reigns Y Roman Reigns Dijo Esa es buena idea Pero no es Mi idea Eso que pasa En esa Royal Rumble Número 30 Va a entrar Brock Lesnar Y Brock Lesnar Va a ganar Ese Royal Rumble Y ahí Le va a decir A Roman Reigns Tú Y yo Vamos por el título Porque yo te agito a ti Brock Lesnar El ganador Del Royal Rumble Después que destroza Bobby Lachy Lo dijo Mira Su campeón Bueno Goyo Este tipo está loco Sobre este año En los combos Los ganadores son Los campeones Los campeones Papi Todo el mundo es una mierda Los campeones Ok Yo Pues tengo ganando A Brock Lesnar Porque Romain se metió en su lucha Y Él tiene que ganar La hora obligado Para 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 ganarle a este cabrón Va a ir campeón Contra campeón No, no, no Pero Él va a perder El campeonato El final Si se va a ganar Me la van a dar Me la van a dar Después de estas predicciones Todos me la van a dar Te lo estoy diciendo Ajetín Porque va campeón Contra campeón Y me la van a dar Se puede meter hasta vi Pero espérate Espérate Pero Pero vamos a analizar Otra vez Lo que está diciendo Así Si tú Se va a volver loco Se va a volver loco Y vamos a estar aquí A las 1 de la mañana ¿O no? ¿Eras tú una terapia cabrón? No Muchacho Ya el equipo Que va a dar A la situación Y hace eso Pero es que Él dice que Para tener el título Va a entrar al Humboldt Y va a ganar al Humboldt ¿Para qué? Él no puede entrar al Humboldt Si tiene título Sí papi Que no se anunció Pero el Humboldt El campeón Papi Claro que sí Pero el Humboldt El campeón Cuando nos sacó Más ventajas Acuérdate Sí Si él entró como campeón Pero Pero le entró uno Yo creo que fue Otra vez No importa No importa Oye Voy a decir esto Si hacen campeón Versus campeón De Gerselmania Brega Brega Porque ahí Sería el principio De lo que estamos todos Que queremos Que sea La unión De los Brands ¿Sabes? Estaría súper cool Pero yo Sinceramente Dudo que Que pase Una unión ¿Quién gana Billy? Gana Brolender Gana Brolender Por Esta es mi lógica Él va a perder Como dije Con jatonada O sea Bobby gana Con jatonada Y Bobby va a ganar Y Brolender Lo va a dejar Todo jodido Como quiera O sea Que va a ganar Pero a la misma vez Va a salir Por la puerta ancha ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? So El número 30 Va a ser Johnny Knox Cabrón Yo lo dije En otro video Va a ser Johnny Knoxville El 30 Va a entrar Va a salir Paul Heyman Le va a decir Cabrón No Tú no puedes salir En este Humboldt Va a entrar Lo destruye Lo deja tirado En la entrada Entra el Humboldt Cabrón Y lo gana Y jeta Coman Para el título Y ya Acabó Ya yo lo dije Yo lo dije Esa fue mi predicción Hace como 3 meses atrás Dímelo Dímelo Val Dímelo Val Mira Bien parecida Al viaje Ese de ustedes Jardín Jardín ¿Por qué Jardín? Jardín Porque Jardín Jardín Va a perder Con Seth Rollins Porque Roman Reigns Ya No importa Que empiece Un nuevo reinado Porque es el último El mejor campeón El más largo De los últimos Putos 10 años Ya hizo El cabrón Hécord De los últimos 15 12 ¿Cuántos? 25 años Mira para allá 25 20 años Mira para allá O sea Papi ya Ya Pierde Cornstop Con Jatonal Los justos Se equivocaron Ayudándote Lo que sea Viene el jefe tribal Encojonado Porque es el jefe tribal Tontos Él no tiene que lesionar A Johnny Noffy Porque es el maldito Jefe tribal Me pongo en el Humboldt Ah Se acabaron los 30 Participantes Pues yo soy el 31 Porque soy el jefe tribal Ganó el maldito Humboldt Ganó el maldito Humboldt Se acaba Con el jefe tribal El que empezó la noche Como campeón universal El luna a la noche Señalando el maldito Sainz de Gessermania Pero ustedes no tienen La visión Para verle eso Se cegaron En el viaje De que WWE Le va a quitarle el título Al hombre Que más WWE Quiere en el mundo A Brock Lesnar En menos de un mes Puñetas No sean morones Eso nunca ha pasado Lo que pasa Yo no dije Que van a quitarle el título A Brock Los dos campeones Defienden Y Brock Porque él quiere Enfrentar a Roman Y Roman dijo que no No puede defender Brock Lo que pasa es que Yo no voy a Roman Reyes Haciendo así Al Eterrero de Gessermania Porque Roman Reyes Es el que Todo el mundo quiere Alcanzar Porque él es el escudo Él es el malo Que todo el mundo quiere Que le rompan la cara Pero dime Eso mismo Que tú acabas de decir Por eso mismo La gente dice Ah salimos de Roman Reyes Lo logramos Perdió el título Ya no va a llegar A la Gessermania Como campeón No papito Pero es que El jefe tribal No tiene que probar nada Él es el judo Número uno De SmackDown ¿Cuánto No tiene que probar nada? Sí ¿Cuánto Hay el jefe tribal? ¿Cuánto qué? Uno ¿Cuánto Hay el hombo Dos y tres veces Y él? No No Es por la historia Que lleva Él no es Como que Él no es el que Tiene que alcanzar Él es el inalcanzable En la historia Yo no lo veo Pero acuérdate Que él tiene un escalón Que no ha podido Superar Él tiene un escalón Que no ha podido Lo estás viendo Como un técnico Yo lo estoy viendo Como un culo Él tiene Él tiene una piedra Y su meta Es vencer A esa piedra Que nunca se ha podido Eliminar Y es vencer A Brock Lennon Sí Su meta No es ni el título Su meta Es callarle La maldita boca A Brock Lennon Como en gente Estruyón del Taker A Goldberg A Grúmen del Taker A la madre Mi gente Mira quien tengo ahí Mi gente No Voy a tener Al de la máscara Aquella Que pesa No mi gente Mira quien tengo ahí Porque está más fuerte Y más está de foca Exacto El 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 verdadero Enforcer El Campeón No tengas Hacerle Con Michael En el último video Que te envié Mira Mira Pero voy a decirle Esto Sinceramente La historia Se puede ir Por los dos lados Tanto Brock Puede ganar O como Roman Pero Uno de los dos Para mí Tiene que perder Para mí Uno de los dos Tiene que perder Uno de los dos Tiene que perder El campeonato Uno de los dos Tiene que perder Es una porquería Es una porquería Que el Humboldt Que todos los años Se convierte en el sueño De un don nadie Para llegar a lo más grande Quede nulo Y estemos jugando A la casita Con los dos campeones Eso es una estupidez Por la gente Por la gente No, no, no La industria Voy a decir Voy a decir algo Que me vino a la mente Ahora mismo Cabrón Tú te imaginas Tú te imaginas Ah, no No me sorprendería Eso No me sorprendería Que ese rolling gane ¿Verdad? Como está diciendo El bar Y el que gane El que gane El Humboldt Sea Austin Thierry Cabrón El pupilo De Mad Men También No me sorprendería Cabrón El campeón Como siempre Mira La estupidez Que dice Fifi Fifi Tiene sueño En serio Pero Austin Thierry Le están andando Para arriba Sí Demasiado rápido A mí Por eso digo A mí no me sorprendería Cabrón Porque sinceramente Vamos a hablar sincero O sea Brock Lerner Versus Versus Roman Cabrón Ellos lo pueden hacer Si les sale los cojones Ganen O no ganen El Humboldt No No Tú sabes qué pasa Fifi Que ellos hacen el Rumble Y ellos pueden descojonarlo todo Por eso Y arreglarlo En el próximo momento que viene Como siempre hacen Exacto Y en el Elimination Chamber El ganador del Humboldt Y no le importa nada Exacto Mira Corillo Pero antes de terminar el video Vamos A escoger uno Que no sea Ni Humann Hay Ni Bronner Cada uno Ok Vamos a escoger uno Si el punk Si el punk Tú dices Si el punk Fue broma Este imán Si Si el punk Que gane Para el carajo Ah pues dale Dale ¿Cuál tú dices De Fifi Ah Pero a ganar Ganar A ganar Ostintible Ok ok Muy bien Si ¿Cuál tú dirías? AJ Styles Duro Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Ah Mira Y Y menciona Menciona Dos sorpresas Que pueden pasar No no Deja decir Termino Deja decir Termino Ah verdad Falta Val ¿Sabes quién Yo creo que puede ganar Si no es ni Bronner Edge También Ah pero es que ya Edge lo ganó el año pasado Edge Edge cabrón Edge y Miss Pelean en el conmol No dijimos la predicción No 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 Verdad 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 Disculpe Edge Y Beck Phoenix Edge Y Beck Phoenix Porque la libertad No la tengo conmigo Ese Ese Poder de la libertad No está conmigo Edge Y Beck Phoenix Contra Miss Y Maris Yo yo Ah dígame 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 Ganador Y Beck Phoenix Con Spear Con Spear Ok Yo voy Yo voy Ganadores Edge y Beck Phoenix Beck Phoenix le hace El Glanslang a Maris Y la plancha 1, 2 y 3 Oh Muy bien Muy bien Yo voy con esa Con la Con la Glanslang Es mal Y no me sorprendería Que le ganara Con un Spear también No Glanslang Dímelo Jif De Missy Maris ¿Cómo? Jatona Jatona ¿De quién? De Maris Jatona de Maris Ok Jatona de Maris Está chévere El ladrillo El ladrillo El ladrillo El ladrillo No pero yo creo que Se vira A estas que le dan Con el ladrillo Val Dímelo ¿Qué quieres? No no Me voy a quitar Porque es que Beth Finney Es la primera lucha De ese egreso No va a perder Cabrón Va a ganar Beth Finney Planchando a Maris Planchando a Maris Planchando a Maris ¿Con qué? ¿Con Glanslang? Sí Con su llave final Dímelo Val ¿Qué he luchado La parte de Roman y Brock? Este Sorprenda Powerhouse No Powerhouse ¿Qué? No es mentira Este Sinceramente Sinceramente De mujeres Aparece otra vez Aska Este De hombres Aunque no lo creas Sigo pensando Que Jericho Con Judas Con la canción Judas No No Bueno mi gente Yo tengo En la de mujeres La sorpresa Va a ser Bailey Bailey va a ser La sorpresa De mujeres Buena Buena Ya se recuperó Se recuperó ya Sí Ya está 100% Ya está Recuperadita Bailey Tengo la sorpresa De mujeres Y en la de los hombres Todavía Sigo diciendo Que la sorpresa Más grande Va a ser Moose El campeón mundial De Impact Wrestling Y De IW No crees que salga Ninguno De IW Es que De Sardew No sería Kenny Omega Pero yo no sé Si Kenny Omega Está 100% saludable Como para el Royal Rumble A menos Que es una party Bueno no No va a aparecer Para que Por eso Por eso es que Pongo La sorpresa La sorpresa Más grande De Todo Va a ser Que Bad Bunny Va a ganar El Rumble Ah Fíjate Que bueno Que lo mencionaste Viste Que ya está Todo el mundo Diciendo Que supuestamente Ya dijeron Que va a tener Una participación Pero que no se sabe Cómo Yo Si me preguntan A mí Para mí Que va a salir A luchar Mira Yo no quería Hablar de esto Pero voy a hablar De esto Bad Bunny Sale en el Humboldt Elimina A Damien Priest Y en Gesermania Bad Bunny Versus Damien Priest Pues fíjate Yo tenía Algo parecido Hasta que Tú mismo Me dijiste Que la gira De concierto Está cogiendo Pero yo tenía La B Al GV Bad Bunny Entraba Pero Kevin Owens Tenía que luchar Con Damien Priest En Rumble Por el USA Así yo la tenía Perdía Este Damien Priest El USA Entraba Al Rumble Y entonces Ahí O Bad Bunny Lo eliminaba O Damien Priest No entraba Al Rumble Y todo el mundo Iba a empezar A hablar De lo bien Que lució Bad Bunny De Damien Priest Pierde el título Y eso Lo va a encojonar Como que Ah Todo el mundo Más mandó Solo Bad Bunny Que lució Cabrón En el Humble Ya nadie le hace caso De Damien Priest Porque perdió Se encojona Le da envidia Le mete Y lucha En mania Esa es la que hay Porque mira Perdió Hace dos semanas Con Owens Con paralizador La semana pasada Lo descualificaron El sábado En el Humble Bad Bunny Lo elimina En el evento Después de El Humble Pierde el título O sea Son un montón De cosas pasando Papi Tiene que descargar Esa furia Y se la va a descargar Encima de Bad Bunny Esa es la que hay Estaría chévere Pero no hay tiempo Yo no creo que No tenga tiempo De prepararse Si tiene conciertos No le va No le da el break Pero para mí Que sale Para mí que sale Él Si, si De que sale Sale Si, si También hay que darle También hay que ver Que la lucha Que tuvo Bad Bunny Y tuvo como Morrison Y Miss Que son dos caballos En el ring Que de Damien Priest Todavía No sabe Lo que está haciendo Al lado de esa gente Exacto Y es un tipo Bien grandote También Papi Y más Tú sabes Más que esto Eso va a ser No horse bar Papi Ah bueno Con silla Con palo Va a ser Va a ser una lucha Callejera Papi Street Rules Papi Desde las calles De Puerto Toro Esa es la que hay Tiene que empezar así Tiene que entrar Cuando entre de Man Priest El Bad Bunny El Bad Bunny Apriete un botón Y le cae un piano Encima Y ahí puede Hacer algo Bad Bunny Mira Eso es Puerto Rican Street Fight Papi Puerto Rican Street Fight Eso es lo que Se van a tirar Tú sabes Que tienen Caribbean Street Match Papi El Puerto Rican Street Fight Eso es lo que Va a ver En Mania Bad Bunny Papi Lo están escuchando Aquí Esto es exclusivo Cabrón El morro No horse bar Cabrón Y ahora que Mencionas eso Así va a ser La entrada De Bad Bunny Va a salir Desde la garita El mojo Esa es la que hay Desde la garita Para mí Bueno Dime Dime No No Estaba viendo Así Que está muerto La giza Dime ¿Qué pasó? Dime algo De Bad No tengo Comentario Porque No Muchachos No tengo Ni comentario Ni comentario Mira Espérate Antes de irnos Va a salir De la garita El morro Y en la parte Atrás Tú sabes Que ellos ponen Un montón De pantallas Papi Va a estar La perla Así Papi La perla Completa Atrás Sale de la garita El morro Vinguillado El palo Que no Papi Esa es la que hay Mira Él no fue que bajó En bicicleta En un show En algún lado Que vengas En bicicleta Ya Esa es la que hay En vez de tener Una swing De esas viejas Papi Un montón De chamaquitos En bicicleta Como el disco Aquel Que se tiró En la portada ¿Te acuerdas De la portada El chamaquito Papi Un montón De chamaquitos Cogiendo bicicleta Pero saliendo Desde la garita El morro Dime algo Cham ¿Te imaginas Que se caían Los chamaquitos En la swing Y empieza Una caerena Cayendo Y va a poner Los chamaquitos Y no se caigan Venga 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 Chovaba Ya tú verás Bueno Que ahorita Ahora sí Dime Cham Dime algo Cham Despida 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 Chovaba Carillo A mí me siguen Como En Instagram YouTube En Facebook En todas las redes sociales Suscribanse Dele like Pásenla cabrón A mí me siguen En Fifi07 Gaming En Instagram YouTube Ya tú sabes Estamos ahí Mira Y como siempre digo Carillo Dejen su comentario Que les damos Like Les comentamos Para atrás Tenemos interacción Así que Y digan Digan ¿Quién Ustedes creen Que va a ganar? Digan sus previsiones Y déjenle los comentarios Para vacilar Y como siempre digo Al metazo Al metazo Lo góntelo A la campanita Dejen todos sus comentarios Allá abajo Para que tú Para nosotros Ver y saber Si piensan Igual que nosotros Me imagino que Igual que Six No Pero pues Mira Y Marta Algarete La banda Algarete Consiguen En todos lados Ya mismo Viene el problemón Con Guiso Guiso Me tiraron Era Duro Tenemos una guerra Una guerra Sin cuartel Pendiente Pendiente Versus John Michaels Eso se acerca Por ahí Carillo Pendiente Eso se acerca Por ahí El por qué John no está En la conversación De Rick Bueno A John lo siguen En Instagram Mi gente Gracias por el apoyo Se siguen suscribiendo Y pues Está gente dando Sus predicciones Ahí Al galete Por eso es que Este con el corazón El otro Con el méndigo Aquel de 30 pesos Y el otro Que está Ay mi madre Señor Bueno mi gente Gracias por el apoyo Se acerca Muchas cositas Y el Six Este weekend Va a estar activo Y con muchas sorpresas Uves Uves Six Eso viene por ahí Y mucha gente Se va a sorprender Porque se creen Que yo no tengo Mi gente Y tengo mi gente Así que mi gente Se siguen suscribiendo Gracias por el apoyo Y como decimos Escorriera de la lona Cheque Cheque